Hasta siempre Te dije al despedirte Imposible pensar en un adiós Pero el beso que al irte me dejaste Dolió, no era un beso para dos Quedé quieta mirándote alejarte Por momentos mi corazón paró Se hizo un nudo tan grande en mi garganta Dolió y una lágrima asomó Me di cuenta, sentí que te perdía Lo sabía, sentí pena de mí Di la espalda Diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Hasta siempre Te dije al despedirte Me mentía Quería una ilusión Al mal tiempo Le puse buena cara Y por dentro Escondí la procesión Me di cuenta Me di cuenta Sentí que te perdía Lo sabía Sentí pena de mí Di la espalda Diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Mala suerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Mala suerte Estaba Con Trat Class Sí